¡Suscríbete al canal! 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 Punto extra no es bueno para el equipo de Leones-Cuernavaca. Se repite la patada de punto extra para el equipo de caza. La patada no es buena. Tiene Kiko por parte de Leones-Cuernavaca recibe el número 12 por parte de Guadalajara. Primera oportunidad para Teko. Una carrera número 25 por el lado izquierdo. Tiene nuevamente una carrera por el lado izquierdo número 5 y es anotación para el equipo de Guadalajara. Viene el punto extra, viene carrera número 25 por el centro. Buena, buena. ¡No pasó! ¡No pasará! ¡Por qué Leones! ¡Venga Leones! ¡Vamos Leones! ¡Lleones! 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 Segunda oportunidad 10 para avanzar Para el equipo de Leones Tiene nuevamente Un pase incompleto Número 82 Tercera oportunidad 10 para avanzar Para el equipo de casa Tiene nuevamente Un pase largo Número 2 Es completo El primer 10 para el equipo de Leones Primera oportunidad Para el equipo De Leones Tiene la carrera Número 23 Por el centro Y pierden yardas Segunda y largo Para Cuernavaca Y la carrera del corebaqui Es capturado Detrás de la línea de golpeo Tercera y largo Hay un pañuelo Y es castigo Para el equipo de casa Cuarta Cuarta Se repite Tercera oportunidad Para Leones Tercera y largo 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 Una patada corta, primera oportunidad para el equipo de tecos, viene la carrera del número 12 por lado izquierdo, paseado número 82 por parte del equipo de leones. Inicia la segunda mitad, va el kickoff por parte de leones Cuernavaca, recibe el número 10 por parte del equipo de tecos y viene el regreso y es anotación por el equipo de tecos Guadalajara. Un regreso de kickoff, viene el punto extra para el equipo de tecos, viene la carrera por el centro número 25 y el punto extra es bueno. Bueno, el kickoff por parte del equipo visitante. Primera oportunidad para el equipo de leones, pase incompleto. Segunda oportunidad, 10 por avanzar para el equipo de leones. Tiene una carrera por el centro número 2. Tercera oportunidad, 9 por avanzar para el equipo de casa, viene un pase por el centro incompleto. Tercera oportunidad, 9 por avanzar para el equipo de leones. Tercera oportunidad, 10 por avanzar para el equipo de casa, viene la patada de despeje. Tercera oportunidad, 10 por avanzar para el equipo de leones. viene la carrera número 12 por el lado izquierdo segunda oportunidad 5 por avanzar nuevamente una carrera por derecho 10 primer primera oportunidad viene nuevamente número 12 primero y 10 primera oportunidad viene el pase lateral número 5 por el lado izquierdo hay un pañuelo se repite primera oportunidad para el equipo de Tecos viene número 5 por el centro segunda y largo nuevamente para el equipo visitante viene la carrera número 12 por el centro nuevamente tercera y largo para el equipo visitante viene la carrera y la carrera del coreback por el centro cuarta oportunidad para el equipo de Tecos viene la carrera número 12 por el lado izquierdo 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 cuarto 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 primera y gol para el equipo de Tecos viene una carrera por el centro segunda y gol para el equipo visitante viene la carrera por el lado derecho y es anotación para el equipo visitante en el punto extra para el equipo de Tecos un pase lateral incompleto viene el equipo por parte de Tecos viene una patada corta primera oportunidad para el equipo de Leones viene la carrera del coreback segunda oportunidad siete yardas por avanzar viene nuevamente el coreback por el centro primera oportunidad dos yardas por avanzar para el equipo de Leones nuevamente viene la carrera del coreback primera oportunidad para el equipo de Leones nuevamente viene la carrera del coreback y es primero y diez para el equipo de casa hay un tiempo fuera primera oportunidad para el equipo de Leones nuevamente la carrera del coreback segunda oportunidad 11 yardas por avanzar nuevamente el coreback tercera oportunidad nueve yardas por avanzar tiene una bola y es recuperada por parte del equipo de Tecos primera oportunidad para el equipo visitante tiene una carrera por el lado derecho y es primero y diez para el equipo de Guadalajara primera oportunidad viene nuevamente una carrera número cinco por el lado izquierdo diez primero y diez primera oportunidad para el equipo visitante tiene una carrera por el centro hay una bola y es recuperada por parte de Leones Cuernavaca primera oportunidad para el equipo de Leones Cuernavaca una carrera y es detenida detrás de la línea de golpeo últimos dos minutos segunda y largo para el equipo de Leones Cuernavaca viene el core back por el centro tercera y largo para el equipo de Leones viene una carrera número ochenta y dos cuarta oportunidad para el equipo de casa viene la patada de despeje primera hubo oportunidad para el equipo visitante tiene un pase lateral y viene la carrera segunda segunda oportunidad cinco por avanzar para Pecos viene nuevamente un pase lateral viene el pase largo es incompleto tercera oportunidad cinco para avanzar pase viene número cincuenta y cuatro que es primero y diez para el equipo visitante que es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!